Hola gente de YouTube, ¿cómo están todos? Hoy les voy a enseñar a cómo quitar su camiseta con una simple estrategia mía. Empecemos. Bueno, para empezar hay una técnica que es demasiado clásica y que no me serve para mí, y es esta. Les explico, esta sobre cambiar el color de piel de tu personaje, después hacer esto, y esto. Y lo que pasa cuando entras a Studios es que cambia el color. Pero aquí estoy a rescate, y les voy a enseñar una mejor manera de quitarle la camisa. Y si vas a los colores encontrarás este color, que se parece algo al color piel, y combinará perfectamente. Y si vamos a Studios no pasa nada. No se le notan... Casi no se le nota el tono. Pero sí el... Pero sí un poco oscurito. Pero esta es una de mis estrategias que yo recomiendo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Adiós. Adiós.